recibimos con fuertes palmas Muchas gracias Muchas gracias queridos compatriotas de Lima Sur y de El Salvador Este hospital es una muestra de un cambio en la política de salud porque son grandes inversiones que se están haciendo a nivel nacional y en zonas populosas que no necesariamente son las zonas más mesocráticas del Perú ni de Lima pero que no por esa razón involucra pensar que no necesitan salud de calidad Estamos trabajando a nivel nacional construyendo un conjunto de políticas de Estado que nos permitan seguir despegando como país seguir avanzando hacia el desarrollo, hacia la calidad de vida asumiendo los nuevos retos que se vienen los nuevos desafíos que se vienen Entonces, lo que necesitamos nosotros hoy día es consolidar políticas de Estado la política social es una política de Estado que debe trascender a los siguientes gobiernos la política educativa la política de salud la política de infraestructura que se viene haciendo a nivel nacional la política de diversificación productiva que es un compromiso hacia una bandera de lucha de este gobierno desde que entramos a gobierno pero nosotros no podemos apagar ningún motor de la economía para lo que tenemos que hacer nosotros es más bien ampliar construir más motores que impulsen el desarrollo nacional para hacer eso nosotros tenemos que construir políticas de Estado ¿cómo podríamos impulsar nuevos motores a la economía si hay un déficit en infraestructura educativa un déficit en infraestructura hospitalaria un déficit en salud en las políticas sociales ¿cómo podríamos hacer que más gente se incorpore a la producción si no tienen una educación de calidad si no tienen salud de calidad si tenemos problemas de desnutrición crónica infantil si el cáncer es una enfermedad de tratamiento costoso no distingue bolsillos y ataca a cualquiera y no estuvieran asegurados entonces todas estas interrogantes nos las hemos hecho cuando antes de entrar todavía a gobierno y decidimos construir una serie de políticas que nos permitan al final de cuentas poder generar oportunidades oportunidades para la gente que quizás nunca la tuvo porque la gente que tiene recursos puede construir muchas oportunidades para sus hijos la gente que no tiene muchos recursos es difícil construir siquiera una oportunidad para nuestros hijos es allí donde nosotros como Estado tenemos que acompañar y acompañar solidariamente a la gente que más nos necesita por eso es que aquí en Villa El Salvador construimos por ejemplo este hospital una inversión de más de 250 millones de soles que la acabo de ver y tiene equipamiento infraestructura muy moderna los médicos ya se han acostumbrado lo escucho siempre cuando voy a hospitales de última generación la palabra full equipo ahora yo también necesito médicos de última generación full equipo porque para manejar hoy día estos tomógrafos de 64 164 165 cortes es decir que son identificaciones transversales que le hacen a un órgano en un conjunto de números 64 165 etcétera que nos permite verificar en tres dimensiones el problema que aqueja un paciente ya en lo que es las placas radiográficas ya es la placa virtual que se puede trasladar de un hospital a otro hospital para poder analizar una lesión instrumentos que permiten determinar la densidad ósea de nuestros huesos para saber si vamos a tener una osteoporosis o no cosas que inclusive yo con mucha humildad les agradezco porque me están enseñando cada vez que inauguro un hospital voy aprendiendo algo entonces esa esa infraestructura de calidad que se está trayendo acá a Villa El Salvador es para Lima Sur es una es una infraestructura moderna que también requiere médicos modernos que requiere que los médicos se adapten a la tecnología para poder poder operar poder manejar todos estos aparatos de última generación como se dice yendo hasta detalles de para de seguridad bioseguridad bioseguridad perdón bioseguridad así le llaman bioseguridad ¿por qué? porque también se sabe que a veces cuando no hay una buena limpieza de higiene en un hospital el paciente puede contagiarse de algo entonces todo eso ya lo están viendo estos hospitales entonces yo miro con optimismo porque vamos avanzando en la política de salud una política que nos ayuda justamente a ir acompañando a la gente que hoy día tiene que construir oportunidades ayudarles a construir una oportunidad porque teniendo un hospital de esta calidad cerca mucha gente ya no va a tener que ir a los hospitales de Lima y mucha gente ya no va a necesitar ir a un sistema de salud privado porque lo que tenemos acá con toda seguridad es de mejor calidad que lo que tienen los hospitales las clínicas privadas eso es lo que les estamos poniendo a ustedes entonces esa es parte de la política en salud es por eso que las políticas las tiene que dictar el Estado no las puede dictar el sector privado es el Estado el que invierte y coloca un hospital aquí donde probablemente una clínica tendría que ver los costos si le es rentable si la gente va a poder pagar todo este equipamiento y en cuantos meses recupera la plata y sobre eso les armas un tarifario entonces obviamente la gente no va a poder pagar es el Estado el que tiene que poner el hospital y pone el ejemplo y de ahí seguramente vendrán los servicios al hospital alrededor del hospital desde restaurant desde servicios diversos fotocopias etcétera pondrán alrededor o sea esto también va a generar trabajo esta es parte de la política de salud la otra parte de la política de salud es que hemos tenido que reformar hacer una reforma de salud mejorando el salario de los médicos también creando el plan de esperanza porque este plan antes de este gobierno no existía la gente que tenía cáncer sobre todo los pobres tenían que asumir como podían el costo de la enfermedad del tratamiento hoy día el plan esperanza ha intervenido más de un cuarto de millón de peruanos y peruanas y ha hecho el diagnóstico de cáncer en más de 3 millones y estamos gastando cerca de al año 800 millones al año para lo que es ayudar a coberturar un seguro oncológico para los pobres eso no había antes eso era sector privado o de salud así era entonces hoy día estamos llegando siempre en la tarea de ayudar a acompañar a la gente que más necesita para construir siquiera una oportunidad lo mismo hemos hecho con la reforma educativa ah pero antes antes pasamos a la reforma educativa sino la de salud porque veo esas ambulancias del SAMU el sistema de atención móvil de urgencia eso también es creación de este gobierno porque antes no había un sistema centralizado de ambulancias eran clínicas privadas y algunos hospitales que tenían su ambulancia hoy día ya funciona esto y está y tenemos que expandirlo a todo el territorio nacional entonces vamos sumando estamos invirtiendo en salud en infraestructura solamente a través del MINSA más de 8.500 millones de soles y en salud 1.600 millones de soles pero además Plan Esperanza son 1.000 millones de soles y así vamos sumando y si sumamos si sumamos todo esto entonces lo que estamos viendo es que es una cantidad muy importante de dinero donde está fundamentalmente la inversión pública y también el aporte de los asegurados de salud y esto cambia va cambiando va transformando la realidad de la salud en el Perú yo espero que con este hospital y los hospitales que vamos a seguir construyendo tengamos una mejor atención desde el ingreso al hospital ya no queremos ver ese paisaje de gente que está esperando horas y horas o días y días su turno por eso le estamos poniendo una infraestructura moderna y ahora lo que necesitamos es sensibilizar a los médicos al personal administrativo a los que atienden en admisión para que por favor traten con cariño con sensibilidad a la gente que viene a un hospital la gente que viene a un hospital no es que viene a hacer turismo es porque tiene algún problema entonces ya estamos poniendo nuestra parte y queremos que todo el personal de la salud se comprometa a tratar con más cariño con más humanidad nuestras familias también estamos trabajando la política educativa porque no puede haber para la construcción de oportunidades para la gente para que se sume a la producción tenemos que invertir en salud pero también en educación y para educación cuando llegamos a gobierno encontramos 2.8% del producto bruto interno en educación hoy día estamos en más de 4% en educación y para el bicentenario deben llegar a 6% en educación porque eso nos permite construir más escuelas nos permite luchar para recuperar la jornada escolar completa hoy día ya hemos recuperado jornada escolar completa en 1.600 colegios ¿por qué se perdió la jornada escolar completa? porque hubo un déficit en invertir en infraestructura educativa y entonces lo más fácil era recortar la jornada escolar en secundaria y en un mismo colegio ponían 3 turnos de 5 horas cada turno entonces eso era sabotear la educación porque salen jóvenes que no están en capacidad de postular y ingresar a una universidad entonces tienen que entrar a una academia que les va a costar plata y después recién ver si entran a la universidad eso estamos corrigiendo hemos construido colegios de alto rendimiento en cada región del país el bicentenario para el siguiente gobierno deben construir colegios en cada provincia del país estos colegios de alto rendimiento que vienen con bachillerato internacional el bachillerato internacional permite a un joven ingresar a una universidad del primer mundo en Estados Unidos en Europa etcétera con el bachillerato internacional es la licencia es el certificado de garantía de que pueden ingresar a una universidad extranjera porque inclusive salen hablando un idioma extranjero hoy día hoy día les puedo decir que el Estado le ha ganado al sector privado porque tenemos más jóvenes en colegios públicos gente pobre que está haciendo bachillerato internacional tenemos más jóvenes que lo que ha puesto los colegios privados que eso es pagando con la nuestra entonces ese es un avance el otro avance es el sistema nacional de becas beca 18 beca presidente de la república en general tenemos ya 83 mil jóvenes becados por el Estado peruano cuando llegamos a gobierno solo habían 300 becarios nada más y becados por las embajadas hoy día tenemos 83 mil jóvenes que paga el Estado y debemos cerrar el año con 100 mil jóvenes eso es lo que yo quiero construir en esta revolución educativa un ejército de científicos de jóvenes profesionales calificados en universidades y tecnológicos de calidad que permitan ayudar al Estado ayudar a la sociedad a sacar adelante nuestro país que nos enseñen los últimos conocimientos y cómo se aplican tecnológicamente para mejorar la calidad de vida eso es lo que estamos haciendo en educación en infraestructura estamos vertebrando el territorio nacional así como hay la Panamericana y en un momento se construyó la marginal en la selva en la sierra no se construyó una carretera que articule todos los Andes nosotros estamos concluyendo la longitud nacional de la sierra estamos vertebrando los Andes desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador de tal manera de que podamos también generar desarrollo en los pueblos altoandinos yo estoy seguro que Villa El Salvador se funda por migración de gente que viene de los Andes donde no llegaba el Estado donde no había servicios no había carreteras no había escuelas no había puestos de salud no había entonces oportunidad y los que los jóvenes lo que hicieron fue buscar dónde está la oportunidad y se vinieron a Lima y como los valles del Urín del Rima ya estaban ocupados del Chillón ya estaban ocupados se vinieron a los Arenales todavía está en mi memoria las luchas de los primeros hombres que llegaron a San Juan de Miraflores y El Salvador con sus esteritas y lo primero que hizo el Estado para recibirlo fue mandarles la policía y después poco a poco han ido consiguiendo la titulación poco a poco pistas y veredas agua saneamiento poco a poco electrificación entonces son pueblos emblemáticos que se han construido poco a poco por el esfuerzo de nuestros padres de nuestros abuelos la generación de nuestros hijos ya no conoce eso no conoce probablemente cómo nace Villa El Salvador pero hoy día estando presente acá el presidente con el ministro de salud con toda la alta dirigencia de salud queremos decirles que este hospital debió haberse construido hace 20 años disculpen si no se construyó hace 20 o 30 años porque el Estado todavía creía de que el sur de Lima era la periferia de las provincias como se decía despectivamente y había que invertir en el centro urbano de Lima hoy día es imposible invisibilizar Lima Sur Lima Norte Lima Este ya no se puede invisibilizar Lima se ha construido en base a la migración y hoy día Lima representa un tercio de la población nacional estamos trabajando también para construir oportunidades lo que es las conexiones de agua y gas hoy día tenemos un déficit en Lima de un millón de familias limeñas que no tienen acceso a cañería de agua no tienen la conexión de agua y están trayendo el agua en cilindros por eso es que estamos trabajando los grandes proyectos como el ermitaño que me parece que fue en Lima Sur me parece que en Villamaría hemos iniciado lo que es recién el expediente técnico porque ni había expediente técnico imagínense cómo ha estado Lima y ahora imagínense cómo ha estado el resto del Perú si Lima estaba así cómo estaba el resto del Perú cómo estaban los pueblos altoandinos los pueblos amazónicos para conectarse al agua potable y deben saber ustedes que el principal factor de lucha contra la desnutrición crónica infantil es el agua potable es por esto que nos hemos preocupado de llevar el agua potable a los pueblos altoandinos de donde venimos la mayoría cuando llegamos a gobierno solo un tercio de la población altandina tenía acceso al agua potable hoy día más de los dos tercios tienen acceso al agua potable por lo tanto será una tarea para el siguiente gobierno completar al 100% el agua potable en el área rural eso es lo que tenemos que trabajar para poder como les decía al principio construir oportunidades quiero señalar que hay que mi esperanza es de que dejemos un legado que este gobierno se caracterice por su política social por su política educativa por su política de infraestructura por su política de salud porque es con este gobierno que se ha creado Pensión 65 Cuna Mas Beca 18 Jali Warma Los Tambos tantos otros programas que de repente ni saben que existen Lima pero en el interior del país por ejemplo hay un programa Rutas Solidarias cuando era soldado yo veía en el campo como los niños que iban al colegio en el área rural se demoraban entre 30 y 40 minutos para llegar a su colegio y 30 o 40 minutos para regresar eran más de una hora que perdían al día ahora les estamos poniendo bicicletas en los colegios Rutas Solidarias para que vayan en bicicleta al colegio y ganen tiempo y los fines de semana hagan un poco de deporte para que no no se pongan muy con sobrepeso entonces estamos trabajando así claro eso no llega a Lima por eso es que paro viajando ayer he estado en Huancabelita ante ayer he estado Huánuco ante ayer he estado en Huánuco en Panao colocando la primera pie de la carretera Rancho Rancho Panao que permite integrar a Huánuco por Panao hacia la selva hacia la zona de Ciudad Constitución hacia la zona de Puerto Inca es decir hay que trabajar en todo el territorio nacional y así vamos a seguir trabajando hasta el último minuto de nuestra gestión de gobierno porque el Perú sencillamente no puede parar y tenemos si hay algo como les decía de construir legado el legado es que este gobierno ha trabajado por los de abajo con una política social que no había y construyendo oportunidades siquiera una oportunidad para tu hijo siquiera una oportunidad para tu hija y para hacerlo tenemos que poner hospitales de calidad con médicos de calidad tenemos que poner colegios de calidad con educadores de calidad tenemos que poner infraestructura que conecte y vertebre el país para que los costos de producción sean más baratos y nuestros productos sean de calidad y más competitivos ¿qué vamos a lograr con todo esto? al final es construir un país mejor un país donde podamos diversificar la producción donde los de la sierra como los de la selva puedan competir en igualdad de condiciones con los de la costa un país más justo más igualitario un país donde las brechas de desigualdad no nos hagan que a veces ni nos reconozcamos un país donde es un derecho y no una y no un favor darles estos servicios de calidad cuando llegamos los servicios de calidad cuando llegamos la alimentación de Jalí Warma a las escuelas públicas nosotros no estamos dando comida para pobres estamos dando alimentos para ciudadanos lo que podría cualquiera de nosotros comer en nuestra casa eso estamos poniendo en las escuelas públicas porque queremos que nuestros hijos se alimenten con calidad alimentos de calidad porque los hijos del pueblo son nuestros hijos así que y ese es el futuro de la nación ese es el legado que queremos dejar a todos ustedes con este tipo de infraestructuras decirles que si nos importan y sobre todo estamos atendiendo a los de abajo muchas gracias a todos ustedes gracias